El escándalo de los papeles confidenciales en manos de los presidentes y expresidentes es toda una granada que parece no detener su explosión. ¿Cómo puede desaparecer un documento clasificado? ¿Cómo puede acabar en el garaje o en el despacho privado del presidente Joe Biden o en el club privado del expresidente Donald Trump? La respuesta corta es que aún no sabemos lo que pasó ni qué papel desempeñaron los dos hombres si es que desempeñaron alguno en el mal manejo de esos documentos. Una posibilidad, dicen los expertos, es que la torpeza del propio sistema de clasificación y también del archivo nacional contribuyera al mal manejo de estos registros. Vamos a analizar esta noticia y las más importantes de la jornada con nuestro panel de jóvenes analistas. La primera pregunta es ¿cuánta responsabilidad pudiera tener el archivo nacional y el sistema en términos generales de todo lo que estamos viendo? Que no sea lo suficientemente claro, que no sea lo suficientemente explícito, que haya salidas legales extrañas. ¿Y qué tan grave es todo esto? Adonías, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo lo ves? Buenas noches. Tienen muchísima responsabilidad, aunque yo creo que al final del día son ambos mandatarios en su momento, que son responsables de eso. Entonces, por mucho que queramos buscarle por otras partes, yo creo que ellos tienen su responsabilidad y no podemos quitar eso y no buscar a otro culpable. Pero sí, todos esos sucesos dejan mucho que cuestionar qué proceso existe al momento que un mandatario, ya sea vicepresidente o cualquiera que trabaje en la Casa Blanca, si existe algún tipo de inventario, orden, proceso para revisar eso. Estudiando los dos casos, aparentemente no hubo, por decir, cuando Joe Biden se fue de la Casa Blanca, algún tipo de transición donde de pronto alguien estaba checando eso. Aparentemente cuando Donald Trump se fue, quizás tampoco no lo había. Entonces, ¿qué es lo que eso nos dice? Que creo que simplemente existen estas leyes, pero aparentemente solamente está para confiar de que vayan a dejar esos documentos y vamos a asumir que van a seguir la ley, pero ahora nos damos cuenta de que no siempre sucede eso. Entonces, sí, ambos tienen responsabilidad, pero cuestiona el proceso. Creo que debe haber un inventario o algo que se debería de hacer. Interesante. Yanel, ¿cómo ves esto? ¿Es problema del sistema? ¿Es problema de los archivos? ¿O es problema realmente la responsabilidad que tienen estas personas que sabiendas de lo que tienen que hacer no lo hacen? Buenas noches. Sí, yo pienso que definitivamente yo creo que los archivos nacionales tienen que modernizar su proceso. Es más, hay algunos estudios y entrevistas que nos enseñan que se tardan hasta una década para procesar estos documentos que vienen de presidentes basado en una entrevista de NPR. Y lo que pasa es que su rol como National Archives es más de consulta, no es su trabajo de investigar en estos casos. Típicamente confían de que los mandatarios hagan su trabajo, hagan su deber de entregar los documentos. Así que yo creo que vamos a tener como sociedad, y de tener un poquito más de reglas para los National Archives, donde se van a tener que encargar tener una lista de esos documentos, o si no tenemos que entonces ponerle más presión y a educar a nuestro mandatario de las reglas. Sé perfectamente lo que pueden estar pensando ustedes. Ah, qué chistoso. Ahora se preguntan que si esto, y no antes con Donald Trump. O no, buenas noches. Buenas noches. Pienso exactamente eso, porque mira qué casualidad que cuando le sucedió esto a Donald Trump, era solamente culpa de Donald Trump. Pero ahora que le sucede a Biden, muchos demócratas, incluyendo la administración de Biden, hoy mismo estaban tratando de pintar a esta entidad como el único responsable, como irresponsable, cuando la verdad es que todo esto recae sobre Joe Biden. Porque en su momento, cuando tenía estos documentos clasificados, él no era presidente, él era vicepresidente, y los vicepresidentes no tienen la autoridad de desclasificar, ni tan siquiera de tener estos documentos luego de salir y de terminar su término. Así que, bueno, en parte sí pienso que deberíamos de reformar ciertas cosas que le corresponde al Congreso, pero también tenemos que reconocer que nuestro gobierno federal tiene un problema serio de sobreclasificar muchas cosas también. Sí, yo creo que existe una gran diferencia. En el mes de agosto, cuando 30 agentes del FBI entran a Mar-a-Lago y la llenan en el domicilio a Trump, hablábamos si Trump debería tener algún tipo de juicio político. Algunos decían que debía ir preso, que tenía que pagar por sus actos terribles, que quizá tenía información que ponía en juego la seguridad de los Estados Unidos. Hoy muchos están hablando y están cuestionando, que lo veo positivo, a entidades federales, a reglas ambiguas, a la no modernización, como mencionaba Janelle, de algunos procesos, y creo que es positivo, pero lamento que esto haya tenido que suceder para que la conversación se dé. Pero definitivamente esta agencia federal, que dice ser independiente, tiene fallos. Fallos en cuanto al sistema de los archivos, el reglamento de ley federal, pero incluso en el conocimiento de la posición de estos documentos clasificados. Por una anécdota muy rápida, en el mes de octubre, es decir, un mes antes de que los abogados de Joe Biden consigan los documentos clasificados en su oficina, ellos lanzaron un comunicado respondiendo a ciertas preguntas y decían que todos los documentos de la administración Obama-Biden habían sido retornados. Entre las palabras aprobadas el año pasado por la Academia Real de la Lengua Española está el término edadismo, que significa discriminación por razón de edad, especialmente de las personas mayores o ancianas. Muy interesante, ¿verdad?, porque eso tiene un impacto, puede tener un impacto en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, en la conversación política del país, y para eso nos acompaña el analista político Carlos Díaz Rosillo y el doctor Gus Alba, psiquiatra y neurólogo. A los dos, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por tenernos. Gracias a los dos. Más de 50 legisladores republicanos han pedido que el presidente Biden se haga un examen completo, neurológico. Carlos, quiero empezar contigo. ¿Cómo ves esa petición? Mire, yo creo que la edad de un presidente no importa, lo que importa es las facultades del presidente. Obviamente esas facultades se van perdiendo con la edad, pero la presidencia es un trabajo verdaderamente de 24-7. Las decisiones que llegan al escritorio de un presidente son las más difíciles, las más complejas, las más estresantes, y por lo tanto creo que es importante que el pueblo norteamericano tenga la certeza de que el presidente en turno tenga las facultades necesarias para poder cumplir con esta labor, que sin duda alguna es el trabajo más complicado en todo el país. ¿Estarías de acuerdo con que se le haga algún tipo de examen, Carlos? Mire, yo no estoy de acuerdo en exigir ningún tipo de examen. Creo que sería prudente, creo que sería beneficioso, pero no estoy de acuerdo que sea un requisito. Ah, interesante. Doctor, teniendo en cuenta esto, lo que estamos viviendo, esta petición de los republicanos pidiendo que se le haga un examen completo al presidente Biden, no se lo quiero preguntar políticamente, se lo quiero preguntar como doctor, en un nivel donde hay tanto estrés, donde hay tanto esfuerzo, donde hay tanta necesidad de estar activo, ¿sería bueno que se hiciera un examen y que este lo conociera la gente? No quiero hablar de Biden en específico, pero ¿sí sería bueno que un presidente revelara este tipo de documento? Pues definitivamente sería buenísima idea hacer un examen anual cognitivo. De hecho, es algo que se recomienda en personas sobre la edad de 65 años y eso es algo que ya ha estado establecido dentro del ámbito médico, particularmente en alguien que tiene dificultad para desempeñar las tareas habituales o acaso ha demostrado que tiene desorientación temporal o espacial y teniendo problemas con palabras o al hablar o escribir, obviamente estas son cosas que es un hincapié que nos indica que debería de tener un examen neurológico, especialmente en la cuestión cognitiva a alguien, ¿verdad? Y tratar de ver si acaso hay algún tipo de pérdida de la memoria que afectaría a la vida cotidiana del individuo, en particular al individuo que tiene el oficio más importante del país, ¿verdad? Doctor, y sobre la edad, son muy famosas las fotografías de los presidentes cuando ingresan al gobierno y cuando salen del gobierno llegan con el pelo negro y salen con el pelo blanco, entran vigorosos, algunos salen gordos, otros salen más golpeados. El cerebro, el esfuerzo mental que debe atravesar un personaje como el presidente, ¿cómo es? ¿Lo afecta, lo deteriora, lo envejece? Definitivamente, notamos que este es el papel más importante del país, ¿verdad? Y obviamente eso va a causar que haya un aumento en lo que vienen siendo hormonas que estresan al cuerpo, ¿verdad? Particularmente sustancias como el cortisol, etcétera, que pueden tener un efecto dañino también en áreas asociadas con la memoria, como viene siendo el hipocampo o diferentes áreas en las cuales reside la memoria. Y, Carlos, Donald Trump tampoco es un personaje que esté, digamos, totalmente joven para una situación como esa, teniendo en cuenta todo este background que estamos analizando aquí en el programa. Pero, Luis Cuarón, yo creo que aquí el problema no es tanto la edad, sino la alergia al estado de salud de un presidente. Sin duda alguna, todos aquellos que conocen al presidente Trump saben la energía que tienen, saben la vitalidad. Es un hombre que duerme muy poco, que está en todo momento alerta de lo que está pasando. Así que yo creo que el problema tanto no es la edad, sino cuán alerta, cuán energético, cómo está el estado de salud del individuo, sea cual sea su edad. Y ahí me parece muy interesante. Digo, tú lo que nos estás queriendo decir tácitamente, por lo menos en términos políticos, es que Trump tiene mucho más energía que Biden. Muchísimo. O sea, la energía del presidente Trump no se compara con un hombre que tiene cinco o diez años menos que él. Es un hombre con mucha energía, con una gran vitalidad. Así que creo que el problema es menos la edad, sino el nivel de energía y el nivel de cuán alerta es una persona para poder tomar las decisiones más importantes que afectan no solamente al país, sino al mundo entero.